Muy buenos días, Casmina Alexa, lista, preparada, con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Realmente, este día yo es cuando ya sentí este marcado de ascenso en el termómetro. De hecho, salía de mi casa a veces simplemente con un suéter. Hoy decidí ponerme una chamarra por estas bajas temperaturas. Y sí, van a continuar ya lo que resta de esta semana. Y bueno, iniciando también ya el 2024 con este frío para ambos estados. Muy bien, y es por eso que hay que estar muy al pendiente. Marisol, te escuchamos. Muchas gracias, iniciamos con toda la información. Usted ya lo sabe, lo más actualizado que como todos los días nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Platicar acerca del frente frío número 20, que este se desplaza sobre el sureste de nuestro país. Sin embargo, la masa de aire polar que impulsa este frente frío va a provocar, como ya lo platicábamos, ambiente frío sobre todo por las mañanas y noches en gran parte del territorio mexicano. Hablando acerca de nuestro país, vamos a conocer las temperaturas. En algunos puntos, Tijuana despierta con 13 grados centígrados, cielos completamente cerrados. La misma condición de cielo para Chihuahua va a usted la temperatura a 0 grados. 1 para Durango, Guadalajara 5, Monterrey con 9. Ya en el sur de la República, Acapulco 23 grados centígrados. 17 para Tuxtla y Mérida, Yucatán, despierta con una temperatura de 22 grados centígrados. Nos concentramos, usted ya lo sabe, en parte el estado de Sinaloa, en parte el estado de Sonora. Vamos conociendo el termómetro Mazatlán, 12 grados centígrados, cielos completamente despejados. La humedad que nos marca el 100%, temperatura máxima para este punto del estado de Sinaloa. 27 grados centígrados, a mediodía continúan cielos despejados, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Pues como se lo he platicado, ya nos esperan precipitaciones y por la noche la temperatura baja hasta reportar los 17. Viajemos por la capital sinaloense, hay que conocer el estado del tiempo para de esta manera organizar bien nuestras actividades. Iniciamos este día con 12 grados, una mañana mayormente nublada, alta, la humedad en Culiacán, ya que nos marca hasta el 80%. Temperatura máxima 28 grados centígrados, a mediodía cambia la condición de cielo, mayormente soleado, pero tenemos una ligera capa de actividad nubosa. No hay presencia de lluvia y por la noche la temperatura nos marca los 14. En el sector de Huamuchil hay que ver el estado del tiempo, 10 grados centígrados, una mañana despejada, mayormente soleada. La humedad que alcanza el 84%, temperatura máxima 27 grados centígrados. A mediodía continúa esta condición de cielo despejada y por la noche la temperatura nos marca los 12. En el sector de Huamuchil, en nuestra pequeña actualización, un solo dígito esta mañana, 9 grados centígrados, una condición de cielo mayormente nublada. Alta la humedad al 87%, temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 27 grados centígrados. A mediodía cambia un poco la condición de cielo, mayormente soleado. Y de 27 por la noche el termómetro disminuye hasta marcar 12 grados centígrados. En el norte, el estado de Sinaloa, en Los Mochis, queremos conocer también el pronóstico del tiempo. La temperatura también es de un solo dígito, 9 grados centígrados, teniendo cielos completamente cerrados. La humedad nos marca, vea usted, el 100%, temperatura máxima que casi alcanza los 30 grados centígrados. A mediodía una condición de cielo despejada, ya no hay pronóstico de lluvia. Y por la noche el termómetro nos marca los 13. En el estado de Sonora, en Navajo, vamos viendo el pronóstico del tiempo, 8 grados centígrados, una mañana fría, mayormente nublada. La humedad que nos marca el 63%, temperatura máxima 27 grados centígrados. A mediodía cielos completamente despejados, el sol radiante en todo su esplendor. Y por la noche la temperatura disminuye hasta marcar los 10. Veamos en el sector de Ciudad Obregón, 8 grados centígrados, también una condición de cielo mayormente nublada. La humedad al 48%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sonora, 27 grados centígrados. A mediodía cielos completamente despejados y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 11. Veamos también en Guaymas, queremos conocer el pronóstico del tiempo. El tiempo despertamos con 14 grados, cielos completamente despejados y esta condición de cielo soleada se mantiene el resto de esta jornada. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados centígrados, ya no hay pronóstico de lluvia. Y por la noche la temperatura baja hasta reportar los 16. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, 10 grados centígrados al momento. Condición de cielo completamente despejada. Aquí la humedad nos marca el 46%, temperatura máxima 27 grados centígrados. Esta condición de cielo completamente despejada se mantiene el resto del día y por la noche la temperatura nos marca los 12. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo.